Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. ¿Quién sabe por qué? Pero desde que inicia hasta que acaba, tiene bastante sabor, contiene ricura y sabrosura. ¡Vamos a iniciar, jóvenes! Esta grabación la vamos a empezar a hacer con el sabor acostumbrado para Oscar de Tacubaya, que nos acompaña. ¡Sí, señor! Para la carne y la sugestiva. ¡Sí! ¡La rumba llegó! ¡Métele piano, maestro! ¡Métele pianito, máster! ¡Piano sabroso! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ahora! ¡Que se comience a prender la rumba, Lucio! ¡Que se comience a prender la rumba! Esta noche en este seapara... ¡Chico López! ¡Huicho! Oscar de Tacubaya. ¡Échale, Claudia! ¡Sabor! Esta noche nos acompaña Carmen. ¡Mándela! ¡El mío! ¡Mi piripiri, mi consentida! ¡Cómo me has abandonado consentida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Los huelcos del famoso Mamba y Noé. ¡Eres Don Cantuán! Daniela Nayemi. Yadira. ¡Andoer! ¡Jime, Jime, Gaby! ¡El famoso misterio! ¡El Ingrid Martínez! ¡Ándale! ¡Estas son las que le gustan a Mamachanga! ¡Súbela al piano! ¡Mamachanga Productions! ¡La heredera universal! ¡Échale, Mamachanga! ¡Sabor! ¡Esta noche nos desea para Alberto Cajica! ¡Métale Sabor! ¡Sabor! ¡El Danimoche, el Poblito, Sudandaco! ¡Esta noche llegó Gilberto Santa Rosa y su esposa! ¡Los parceros, parceridos! ¡El Catepec! ¡El Catepec! ¡El Catepec! ¡Esta noche para Fátima! ¡El famoso salsero de la zona sur! ¡Échale, salsero! ¡Esas son las tuyas, papá! ¿Estás viendo Pasión del Barrio? ¡Como mi ritmo no hay dos, dice! ¡Como mi ritmo no hay dos! ¡Sabor! ¡Como mi ritmo no hay dos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Esta noche nos desea para el cofete y el sentíco! ¡Todos los zumpansis! ¡Nos vemos el veinticuatro, papá! ¡El cerro se echando el zorrillo! ¡Puro Martín Salsera! ¡Puro Martín Salsera! ¡Alberto Cajica! ¡Ale, rumazo! ¡Como mi ritmo no hay dos! ¡¿Quién?! ¡El bonito España, el Chucky Maromas! ¡Como mi ritmo no hay dos! ¡Incomparables barrios San Miguel Arcángel! ¡Métale el sabor, oye! ¡Puros parceritos, oye! ¡Sabor y control! ¡Échale, Barry Jr.! ¡El Vicky Rick Willy! ¡Ándale! ¡El famoso Johan y el barrio San Miguel! ¿De qué? ¡Pongan el sabor, métale piano! ¡Richard Andrés Tanavista, Zompansi! ¡Barro de la Mecha, 24 de septiembre! ¡Porque hemos activado el sabor acostumbrado! ¡Las blancas y las negras! ¡Las prietas y las güeras! ¡Las altas y las chaparras! ¡Las solteras y las casadas! ¡El nene de las blancas! ¡El nene! ¡Las negras! ¡Legueñas! ¡Rumba, cariño! ¡El acrólamo! ¡Salsa con clase! ¡El mejor piano se toca con las manos al revés! ¡Sí o no! ¡Ahí va! ¡Tiene los pianitos abrazón! ¡Para Mickey, Mickey! ¡Los manapianes presentes! ¡Para Claudia! ¡Misbe! ¡Ahí! ¡Laura! ¡Vámonos! ¡Y su novio de Tepito! ¡El Chacalón! ¡Ahí va! ¡Échale mis sacadas a las chicas gaydores! ¡Para Gema de la Meche! ¡El Jony Charlie! ¡Barrio Canacas! ¡El Guay! ¡Que más descanses! ¡Sí! ¡Estás viendo Pasión del Barrio! ¡Para Gema de la Meche! ¡Bácame bonito ese piano, dice! ¡Ajú, mira! ¡Vátenle el sabor, como dice! ¡Qué comporte el chupado! ¡Sabor! ¡Vamos a meterle buena rumbo, dice! ¡Vamos a gozar! ¡Vienen los sabrosos! Todos los burros hoy Vamos a hacerlo bonito con el piano Paralelitaño, Chapoyas, El Niñote Quejones, Altaí, Camaño, Enrique La maldita banda burra Aquí va Vámonos, Fanny Llegaron los gatos de la asociación Mételes, abrosura, no sosate Carragas, acero, presente Ataca, Willy Ataca Vaya sabor En compache, córdoba y los parrotes Fanny, Quique, Mudino Patagrifa Platico siempre Rumba caliente ¿Qué, qué, qué? Esta noche desde el Záfara Los chalecos y mangas, random, marquitos, fangas El chupado como siempre Rumba caliente Y Chaparrita, Magui Chaparale El famoso Sibocanei Luis Enrique Aguirre Sechore Mata del Puente Unidad Rosario Rompelo, Lucio, rómpelo Sabor Arrepican los cueros Vengan las bailazones Chabelo, Barrio del Cerro, La Calamera El famoso Beto Somorico, Ascua, Tizapán Memo, Mante de la noche Pica mi palafón Porque ya hemos activado El sabor acostumbrado El chefe y los camisas blancas Ándale, Mase Estamos haciendo sabroso para San Juanito de Aragón Nillate, frijoles, caballo, lancho Sonríe Adairi, el famoso Jojo, maldita manaburra Mucho sabo Pondito Pitochita, son y soy Laitones en la calaca Échale sabroso El famoso Simoñango, gózala Y estás viendo pasión del barrio ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Ya viene el sonido imperial? ¿Un tema más y viene el sonido imperial? Pero qué sabor, eh Qué sabor acostumbrado Rumba al México Este tema se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí va, ahí va Toca de timbales y cueros, oye Así se toca, Willy Así se toca, Willy ¿Cómo dice, cómo dice? La descarga completa Vámonos Échale los aijados Mucho ritmo, mamá Los compadres Ahí Zapa ¿Cómo dice? El sabor acostumbrado Súbale, que súbale, que súbale, que súbale Con su perra rabiosa y sarnosa vida Rumba caliente El tío mudo Otra vez el callejón haciendo de la suya ¡Vaca, Willy! Encargo la Déjame ver si te atraigo mi cartera Ya están haciendo de la suya ¡Sabor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Échale, Chabelo! ¿Qué pasó, Juan? Una espantosa X para el Chabelo Rumba caliente Gata de la Calamera ¡Rápelo! Todos los parceros, parcerinos hoy Tecnológico TKTP ¡Sale! ¡Sabor! Santa Rita presente Sonido Imperio La página Misterio Sonidero Ya se va ¡Gazapa! Esta noche es de Zephora Eloira De Puebla ¡Garnega el bueno! Se va Esta noche nos acompaña Jenny Rivera Y su pequeño Sintenizar Pasión del Barrio YouTube que bonita grabación jóvenes hemos escuchado ni más de menos